Yo sé quiénes son mis amigos por el tiempo que llevan al lado mío. El tiempo es lo único que te dice quién es quién. ¿Sabes por qué? Tú quieres saber si alguien te respeta y te valora de verdad. Observa cómo te trata después que ya no necesita de ti. Moren. Esta vida está cabrona. Todos son amigos cuando tienes para el Dunkin' Donuts. Solo mira cómo todos se amontonan. Para el falso amigo ya le tengo su diploma. Voy a presentarle a mi amiga la que detona. Un verdadero amigo nunca te abandona aunque te encuentres en la lona. Prende un Philly porque ese es mi nuevo aroma. Y si te pones bruto te dejamos freaky, freaky tona. Sigo matando esta liga, saben que no es broma. Tanto que las gatas piden que yo me la coma. Ya le di a probar de la que fuma y que la deje en coma. Sabe que estamos en Honduras y dice que se siente en Roma. Mientras le damos al toma y toma. Nadie se le iguala, ella de nadie acepta bromas. La chica violenta tanto que en la cama es toda una mazona. Siempre me llama, me dice que viene para que me la coma. Yo no canto por talento, canto porque me apasiona. El que lo pone a cabecear y los oídos te detona. Yo no creo en sufrimiento, yo vivo la vida porque solo es una sola. Amigo o enemigo, todos son ahora la misma persona. Los que te traicionan son los que conviven más contigo a sola. El que te abandona fue el que más le diste, solo aprovechó de tu buena persona. Ah, y no hablen de lealtad. No, si a la hora el té ni siquiera saben lo que significa. More. Prefiero enemigos declarados que amistades que traicionan. Yo no soy de hipocresía, yo no soy de los que te perdonan. Me haces una y pídele al señor que no te encuentre por mi zona. Prefiero vivir guerreando que morir por ser una buena persona. El mal amigo te abandona, el enemigo te traiciona. ¿Dónde están los que decían que conmigo eran de cora? Los que aullaron como loas cuando oyeron las... Amigo, solo hay uno, es el que tiene la corona. Sé que estoy en fuego, pero él nunca me abandona. Yo camino pa' adelante y el pasado no me ahoga. Yo soy el nuevo semblante, el dueño de la nueva ola. El de la movie más cabrona, ya me dicen Lebron J. Apodado como Morty, bendecido por el rey. Con I-Five sigo rompiendo y mi respeto para Wes. No tenemos miedo, pa' nosotros no existe la ley. Como dice Mr. Fair, tengo un cuerno hechivo para el que se meta con la play. El del estilo fugitivo, porque en esto soy como el pachino. Como un escarfei, como un escarfei. Yau, more, la nueva receta. Dicen los naifai, que nosotros no fallamos. More. Blast.